Cuando estoy junto a ti yo me siento mucho mejor Las fronteras de burra no hay más que evasión Se entrelatan las vidas que sin esperanza soñamos vivir La ilusión de al fin encontrar un amor que encienda en mi corazón Fuego que no existen barreras de nosotros dos Sienta que nadie va a quererte como yo Pero no importa lo que no se va a luchar Somos tú y yo Somos tú y yo Mi camino está muy bien